¿Y qué va, compadre? ¡Salud! ¿Y la seguimos pisando, compa, panda? Claro que sí, compadre, nomás que saquen la de whisky, que no. Y que nos toquen los peines de la sierra, compa. ¡Salud, compadre! No me molestes, ando borracho. 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 ¡Oh, oh, oh, oh! Y el señorita, ¿por qué no me atiende? Sírvame un trago y mañana le pago. Oiga, compadre, no se me raje. Y échese otra conmigo, compadre. No son mentiras, mañana le pago. Esta es la última copa y nos vamos. Ay, mamá, que me den más tequila. Ay, mamá, que me den de tomar. Ay, mamá, que me den más tequila. Ay, mamá, que me den de tomar. Y zapatele, compadre, la del megritito Gómez Palacio Durango. Y pa' toda mi raza de la comarca Lagunera, oiga. Y pa' toda la morita de Yucatán y Quintanarro. Y pongo para adelante, mi sureste mexicano. Y la de mi compadre, oiga. Hasta San Rafael, California, oiga. Y ya se me rompió el columpio donde ella se columpiaba. Y se lanzaron los gustos de la mujer que yo amaba. Bienvenido al pavido Navido, con nuestra esposa Navido. Componiéndose el vestido, arreglándose el peinávido. Las hijas del pavido Navido, por donde yo churumbe. Ay, mamá, que me den más tequila. Ay, mamá, que me den de tomar. Ay, mamá, que me den más tequila. Ay, mamá, que me den de tomar.